En el kilómetro 104 de la ruta interamericana, en jurisdicción de agua escondida de Chichicastenango, Quiché, más conocido como la Vuelta del Diablo, el conductor de un camión con placas comerciales 050 BLL perdió el control al volante empotrándose contra un paredón. El piloto, al ver lo ocurrido, dejó abandonado dicho transporte, escapando con rumbo ignorado. Bomberos voluntarios de la 99 Compañía de Chupol llegaron al lugar donde manifestaron que dicho transporte obstaculizaba el carril derecho hacia el occidente, donde se reportaron solo daños materiales. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán.